Música No lo sé, era en el principio de temporada uno de los principales candidatos para el descenso. Ten en cuenta, el fútbol inglés desde los años 70 no diría que es el país más astuto en cuanto al elemento táctico. De hecho hemos visto un Manchester United en los años 90 y 2000 reinar supremo en el fútbol inglés, pero tampoco ha tenido tanto impacto en el fútbol europeo, principalmente porque Alex Ferguson no era un entrenador muy dado para tener en cuenta los otros equipos. El fútbol inglés es, no sé si puro es la palabra que estoy buscando, es algo inocente, es baronil, es excitante, pero no muy astuto, y Claudio Riniere viene con una forma de plantear partidos que he estado planteando desde hace 20 años o 30 años y los ingleses no lo han pillado, es un equipo muy tight, muy juntos, atrás, contragolpea y Marat y Vardy explotan los espacios y lo hace una semana y otra también y en adelante. Es más, en el mes de noviembre Alex Ferguson pronosticaba que Lester iba a ganar la liga. Es curioso que mi padre que vive conmigo ahora tiene 92 años y yo nací en Lester, él es de Lester, yo no conozco Lester, cuando era un huevo todavía, con dos meses de edad, mudamos al norte de Inglaterra, pero mi padre pensaba, yo nunca imaginaba Michael que un día vería esto, ¿no? Y yo decía, pues, tú tampoco eres normal, tienes 92 años, lo más normal es que tú no hubieses llegado a verlo. Lester City, Liverpool no puede ganarlo. Liverpool no está bien, está comenzando un nuevo proyecto y el romanticismo de Liverpool es algo que me resulta muy hermoso. El Liverpool Fútbol Club nunca ha ganado el Premier League, desde el Premier League es el Premier League, nunca lo ha ganado. Ha llegado a dos finales de Champions League, ganando uno y perdiendo el otro, pero aún estamos un poco lejos. Pero miro la importancia del público. El otro día el Liverpool estaba ganando al Sunderland dos goles a cero. Y en el minuto 77 hubo una protesta sobre los nuevos precios que van a infringir a la afición la temporada que viene. Una entrada a la Cop, que es detrás de la portería, nos costa 77 libras, algo, van a cantar enorme para gente de Liverpool. Entonces en el minuto 77 desalojaron al campo. Y Sunderland marcaba el 2-1 en el minuto 82 y luego el empate de 2-1 en el minuto 89 sin que el público estuviese. Liverpool Fútbol Club para mí es algo mucho más allá que, prefiero que gane. Pero yo no soy menos del Liverpool porque ya no ganamos. Es una forma de entender el deporte, la vida también. Pero a mí personalmente me gustaría ver a Leicester City ganar la liga. Y no soy aficionado a Leicester City. Tengo un pelín de corazón para Leicester porque figura mi pasaporte. Yo nací ahí. Yo no conozco a Leicester, ¿no? Pero para mi padre y para mi familia sería muy hermoso. Y si no Leicester no podía, pues el City, Manchester City. Jugaba en Manchester City. Y, hombre, me gustaría que si no lo ganaba, el Leicester. A mí me encanta el romanticismo del deporte. Es tan importante, sobre todo los tiempos en que vivimos, cuando la mayor... aborrencia, aborrezco la noción de que en deporte te puede importar el dinero. La única cosa en nuestras vidas donde hay igualdad es el deporte. Un rico no juega al fútbol, mejor que un pobre. Un musulmán no remate mejor que un cristiano o viceversa. Un judío no dribla mejor que un negro. Y da igual tu background, tus raíces y raíces culturales. Eres igual, te saltas un ring para boxear o hacer atletismo. Es indiferente tus raíces culturales y tu dinero. Y mire por dónde, en un deporte cuyo cuna es la clase obrera, el fútbol, el gran juego de la clase trabajadora, ahora mismo hay equipos que están predestinados a no poder ganar la liga. Ahora, para que el City lo pueda ganar, me parece que es un grito de triunfo. Es lo peor que me ha pasado, lo tomé muy muy mal, tremendamente mal. Yo sabía que iba a retirarme del fútbol, porque me dolía, me dolía jugar. Si entiendes, sabes que íbamos a morir, pues sé que voy a dejar de jugar al fútbol. Lo que no esperaba, que alguien tendría tan mal gusto en enterrar el día después y cambiarlo para poner en cuatro maracaná, que hice un solo programa. Y tuve la libertad de dejarlo, también está bien. No lo sentí muy mal, lloraba, pero no por un momento y no inmediatamente. Eventualmente, yo creo que cogí una depresión. Yo no sabría decirte exactamente lo que es una depresión, clínicamente hablando. Pero estuve muy muy triste, me afectó mi vida, no mi estado anímico. Me afectó, según mi mujer, me afectó humanamente. Era terrible. Me costó, probablemente 18 meses, supera esto. No es un nuevo jefe, Alex Martínez Roche, porque era nuevo entonces. En un impasse de tiempo me dice, ¿te gustaría recuperar el día después o no? ¿Qué programa quieres hacer? Vengo como un niño cabreado, pero no era eso. Yo estaba todavía lemiendo mis cicatrices. Yo no quise ir a invadir el salón de estar siendo un puto inglés cabreado. Yo no era Michael. Michael no estaba en condiciones de hablar con nadie. No esa versión de Michael. En resumen, buen día, Alex Martínez Roche me habla de un programa que se llama Real Sports. Es una producción de HBO en Estados Unidos y me decía que había ganado 8 M's. Y para que me lo vea. Y me daba un CD y me llamaba a unos días y me dice, ¿qué te pareció el programa? Y yo no lo he visto. No lo he visto. Joder, pero véalo y me digas algo. Y volví a llamar y mira, como las seis semanas lo vi. Y lo presté atención. Estaba bien. Estaba bien. Y quedamos y me dice, ¿pues te apetece hacer esto? No, a mí no me gusta lo que... A mí me han gustado un par de cuentos que han contado. Pero a mí me parece el programa de mierda en general. Talking heads, presentadores, hablando y tal, no sé qué. Y me dice, ¿pero cómo lo harías tú? Pues primero quitaría esos presentadores y esos periodistas. Y mira este vídeo y tal, y mira esa toma esta. Y al final acabo haciendo un diagnóstico de ese programa y me tenía. Ya había recuperado a Michael Robinson. Porque ya estaba yo pensando de nuevo en los matices de la creación de un programa de televisión. Y me dice, pues hazlo. Entonces, hicimos informe Robinson a través de un programa que no me gustó demasiado. Que se llama Real Sports. Pero a ellos les gusta mucho porque ha ganado 8 M's. Pero a mí no me gusta mucho el protagonismo del periodista. Si yo voy a hacer un informe de Robinson acerca de algo o alguien, yo no tengo una pantalla suficientemente grande para que el protagonista tenga que compartirlo con alguien que no es un protagonista, que es el periodista. No tengo una pantalla suficientemente grande. Si voy a hacer Rafa Nadal, yo puedo aparecer en alguna toma con Rafa. Pero es ver Rafa, no Robinson. Yo tengo un programa informe Robinson y apenas salgo. El día después era un programa de tiempo real cuando quitas publicidad. Duraba 62 minutos. Yo ponía 58 minutos de imágenes. Tele es para una pantalla. No hace radio en la tele. Tener periodistas hablando. Resulta que hoy día en la televisión lo único que ves es gente hablando en la tele. Bueno, mi opinión es muy personal. No. No, no, no. Habrá quien piensa. Josep, que trabajaba conmigo, piensa que está muy bien. Cree debate. No estoy seguro de qué tipo de debate cree. Yo personalmente no pienso que hace un favor al deporte o al fútbol. Pienso que es un programa que vive del deporte, que rasca el cuerpo del deporte. No lo nutre. Algo suceda y luego ya hablarán y creen debate. A veces cuando debate no existe. No es el tipo de programa que haría yo o no desde mi punto de vista es un programa que aporta mucho al mundo del fútbol. Ahora, me consta que hay muchos que sí les gusta, pero eso es simplemente una opinión mía. Hay gente que ve esos programas. Yo no soy uno de ellos. Bueno, yo siempre he pensado, pero ¿sabes una cosa? Me estaba muy sorprendido cuando un año ganamos premio Ondas y el Rey Viesto hacía varias entrevistas y en más que una ocasión alguien había dicho que era un programa muy vanguardístico. Hostias, es cualquier cosa menos eso. Es decir, la pantalla de televisión, como la cine, el mundo audiovisual, en un principio es precisamente para contar historias. Contar historias. Pues contar historias mejor o peor. Nosotros mismos podemos contar algunas historias mejor o peor. Pero vanguardístico, nada. Es comunicación de la vieja usanza. Pantalla, pictures, cuento. Ahora, que nosotros hemos sido quizás en los últimos nueve años, ha sido diferente. Sí, diferente es, pero vanguardístico no. Mira, a mí me gusta mucho el fútbol. Pero me gusta el fútbol. El fútbol. No nos twiste Gerard. Pero Gerard no piensa que es noticia su tweet. Somos nosotros que creemos la importancia del fútbol. A mí me gusta el fútbol. Pero los programas que mencionaba antes son de fútbol o son de la coyuntura del fútbol o del sálvame del fútbol, la salsa del fútbol. No es de fútbol. Es acerca más o menos y por la sálvame del fútbol. No me gusta el fútbol. En mi lugar de nacimiento, en el Reino Unido, no creo que son retrasados mentales. No, pero ellos no tienen periódicos deportivos porque han llegado a la conclusión de que no hay. Entonces, hay unas páginas, las últimas páginas, donde las pone a la mujer. Ahí es donde es la portada del deporte. La contraportada es la portada del deporte. Entonces, mucha gente lee el periódico al revés. Son ocho o diez páginas, doce páginas. Si hay un fin de semana, muchas veces insertan unas páginas en las páginas centrales y tal. Pero, claro, los tweets de pequeño venden en Inglaterra. Pero, en Inglaterra los futbolistas tienen Twitter también. Y twittean cosas, supongo. Pero, no importa. Ahora, como juega el fútbol, sí importa. Ten en cuenta también, Madrid... Bueno, iba a decir, hay elecciones en Madrid para el presidente, pero no hay elecciones en Madrid para... Era así una vez, no obstante, cuando hubo elecciones, cuando se acercaba el tiempo a las elecciones, siempre fichaba para mantener los votantes, los socios contentos en Madrid, en la Barça y tal. Y yo pensaba que los fichajes grandes en aquellos tiempos eran, por eso, una especie de que votame, mira cómo quiero la afición, ficha este y tal, no sé qué. Pero, claro, ya no hay elecciones en el Real Madrid. Tienes que tener una fortuna, que es un porcentaje del presupuesto, que ronda los ochenta millones de euros para ser candidato. Esto, a título personal, ochenta millones, tendría que pedir un préstamo, supongo, a nivel personal para ser candidato. Y también tener veinte años de socio. Creo que solamente hay dos seres más en la humanidad que cumplen con esos requisitos. Por lo tanto, no creo que habrá elecciones pronto en Madrid. Pero pienso que el mejor equipo ahora es el FC Barcelona. Debería, por una distancia. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que gana la Liga. Mira, fíjense una cosa. Últimamente, me está gustando un poco más el Real Madrid. Pienso que Zidane está liberando a los futbolistas un poco. Quiere que el balón esté jugando más desde atrás. Y está jugando mejor. A mí me está gustando el Madrid. Pienso que le llega tarde para ganar la Liga, en mi opinión. Pero luego viene la Champions League. Pienso que los dos gigantes españoles son dos de los tres grandes candidatos. Pienso que Bayern Múnich es un candidato. Y luego los dos equipos españoles. Pienso que el Barça en estos instantes es mejor. Pero luego una eliminatoria de 180 minutos. Hay que ver. Hay que ver. Pero no me sorprendería nada ver Madrid llegar muy lejos. Porque de momento parece ser que ha entrado en juego el sentido común en Madrid. Estamos hablando de futbolistas fantásticos. Pero coaccionados por un estilo de juego desde hace tiempo. Un estilo con Mourinho, otro con Ancelotti y ya. Bravo Benítez. Y ahora parece ser con Zidane. Y estamos viendo grandes futbolistas disfrutar más jugando al fútbol. Y es una mezcla explosiva. Grandes futbolistas disfrutando jugando al fútbol suele equivaler a éxito.